Hola chavules, estamos en un nuevo vídeo y es que yo no doy ni una porque por el lag que tengo No, yo no me voy, lagyo Lagyo, lagyo, dejadme por favor, estás libre Patitos, ¿qué os pasa? Me ha matado un tío maroc Puntos, 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 puntos Mira al señor de los puntos, por favor, dejadme ya In your face No puedo Ya llevan ciento y pico pies No, si es imposible para ti, es que yo tengo 400 de pin Y tengo también la espalda sudadísima Y no va en broma, acabo de sudar la silla y acabo de hacer una piscina en mi casa ¿Vale? Vale, construyo mejor que este banano, pero como que Por favor, banano, es que no le he dado ni una Dos Pero tu récord de kills Y tu récord de kills en todo Alas, espérate, tres kills Me ha cargado un tío pero por la espalda, ¿sabes? Que normal, no los puedo matar ¡Oh! Que da una en la cabeza Que si no, no, que le he dado una en la cabeza desde ciento y pico metros ¿Sabes? ¡Mananoa! ¡Pasua se zapatua! Por el poder del zapato Yo te apuñalo 200 veces seguidas en la cara Pero si, ¿qué dices? Le doy 40 balas en el estómago Y no le ha pasado nada Si, si le ha agujereado los intestinos Vale, otra kill De otra kill Y yo les agujero los intestinos Le hago agujeros Y le salen la comida por allí ¿No? Tres kills Con 500 de ping que tengo A volar 555 de ping Hola, cuatro kills ¡Venga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy feliz! ¡Juju! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡A la plaza! ¡Uy! Bueno, yo cuatro kills Y estoy contento, ¿sabes? Tengo cuatro kills Y estoy feliz Bueno, no mucho Pero ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, antes! Bueno, me salgo ya ¡ yo ¡Ah! ¡ 빨리! ¡Ah! ¡A la plaza! ¡Ah! 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 Gracias.